¡Prisioneros! ¡A su celda! Se cumplieron cuarenta años de tenerme en cautiverio y presidente que de aquí solo salgo al cementerio ya mi cuerpo está cansado y mi vista no me ayuda tengo el pelo todo blanco por las penas y amarguras no me quedan familiares ni un amigo tan siquiera solo tengo aquí un rosario que yo guardo aquí en mi celda de tantos años de encierro y el maltrato que me da me da igual si vivo o muero aquí dentro del penal No me quedan familiares ni un amigo tan siquiera solo tengo aquí un rosario que yo guardo aquí en mi celda de tantos años de encierro y el maltrato que me da me da igual si vivo o muero aquí dentro del penal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!